El misterio de las letras sagradas El emperador Fija tu mente en el objetivo para meditar La naturaleza interna de ese objetivo te dará a conocer Y así podrás detectar cualquier aspecto de tu ser Te dice Hermes que consideres el significado secreto de la letra G Porque eres la naturaleza interna de cada objeto Y también de la esencia de todo tu ser Si te pones a meditar profundamente te darás cuenta de la naturaleza de ti mismo Y descifrarás el enigma que te acongoja o las preguntas que te haces El emperador representa el espíritu autoritario Control, autoridad, capacidad, confianza, riqueza, estabilidad Padre autoritario, hermano, esposo, fuerza, convicción, consecución de metas Si te ha salido esta carta significa que eres una persona con mucha capacidad De lograr todas tus metas propuestas Tu fortaleza y autoridad te hacen apto para cualquier liderazgo Tienes rondando los signos de fuego Aries, Leo, Sagitario Ya sea tu o esa persona puede ser tu pareja kármica ideal Visualmente pisando el águila significa que Tu aguda inteligencia muy por encima de todos los demás Solamente trata de eliminar la soberbia Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo Bye bye Esto fue el Búnker del Cuervo Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal!